Bien, continuamos entonces con la otra consecuencia que nos había quedado. Argentina acuerda la compra de carnes con sus colonias. Frente a esto, hay reclamos hacia el gobierno nacional, de parte de los sectores que vendían carnes. Reclaman de alguna manera que haya algún acuerdo, alguna intervención por parte del Estado que mantenga el nivel de ventas comerciales, o el nivel de comercio entre Argentina e Inglaterra. Bueno, para eso mandan al vicepresidente de la nación, en 1933. El vicepresidente era Julio Argentino Roca, hijo, obviamente hijo del ex presidente, y viaja a Inglaterra donde acuerda con un representante del gobierno inglés, en el denominado Pacto Roca-Runziman. Walter Runziman era el representante inglés. Un pacto entre Argentina y Gran Bretaña. Un pacto que termina siendo muy cuestionado, por un lado por la prensa local, pero también por otros partidos, que en este caso son partidos opositores. Básicamente decía, entre otras cosas, que Inglaterra se comprometía a mantener el nivel de carnes que compraba, pero que el 85% de las compras que hacía, la mayor parte, 85% de las compras de carne, que Inglaterra debía hacer a frigoríficos, de las compras de carne que Inglaterra realizaba, debía hacer a frigoríficos, de origen, es una cosa que no pegó una con el teclado, debe ser el hambre, dije pionono y me descontente, le voy a hacer a frigoríficos de origen, británico, esto quiere decir, bueno, le compramos carne a Argentina, pero el 85% de esa carne que compramos, a frigoríficos británicos, por lo tanto lo que se veía favorecido en realidad eran las empresas británicas, no las argentinas, a su vez le otorgaba el monopolio del transporte de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, también a empresas británicas, en una época donde se estaban haciendo populares los colectivos, de empresas argentinas, y le competían a las empresas inglesas, que por ejemplo tenían el subte y el tranvías, y bueno, a través de este pacto se le dio el monopolio del transporte en Buenos Aires, también se le daban algunas garantías en cuanto a los impuestos de aduana, y se acordaba la creación del Banco Central, en el cual iba a ser un Banco Central mixto, es decir, iba a tener participación los capitales ingleses, y parte del directorio del Banco Central iba a ser inglés, por lo tanto los ingleses iban a tener poder de decisión dentro del Banco Central, creación del Banco Central, insisto, con una dirigencia mixta, por lo tanto el pacto era claramente favorable a Gran Bretaña, de hecho en ese caso Roca, no tenía demasiado pudor en afirmar que Argentina, en lo económico, no era una parte integrante del Imperio Británico, frase que no cayó demasiado bien en distintos sectores, bien, insisto, favorecía mucho, con tal de mantener este nivel de exportación de carne, favorecía mucho a Inglaterra, el pacto. Bien, a su vez, se va a dar, con respecto al negocio de las carnes, va a haber una investigación, por las ventajas, que se le daban a las empresas británicas, por una evasión de impuestos que se le dejaba pasar a las empresas también británicas, principalmente a los frigoríficos, por una cuestión de un excedente de precio, en relación a lo que pagaban los frigoríficos acá también, y va a llegar a una investigación encabezada por Lisandro de la Torre, donde van a quedar expuestos, precisamente, estos hechos de corrupción relacionados al negocio de la carne. Lisandro de la Torre va a denunciar en el Congreso, él era senador por la provincia de Santa Fe, va a denunciar en el Congreso estos hechos de corrupción, estas facilidades que se le daban a los frigoríficos de origen británico, estas demoras en el pago de impuestos, incluso la evasión de impuestos, siempre con el guiño del ministro de Economía. Y va a denunciar todo esto en el Senado. Hace una denuncia, los principales apuntados de esta denuncia son el ministro de Economía, el ministro de Economía era Federico Pinedo, no sé si el nombre le suena, ¿no le suena el nombre Federico Pinedo de la actualidad? Sí, el que fue por un día presidente entre Macri, entre Cristina y Macri. Exacto, fue el que le entregó el bastón presidencial a Macri, por supuesto que no es el mismo, porque tendría como 150 años, pero era el abuelo del Federico Pinedo actual, que incluso presidió el Senado mucho tiempo. Y se llama igual. Era ministro de Economía, y a su vez era abogado de las principales empresas extranjeras que estaban en el país. Denuncia contra el ministro de Economía, y contra el ministro de Agricultura, llamado Luis Dujo. Contra el ministro de Agricultura. Bien, bueno, en el marco de esta denuncia, obviamente estaban presentes, tanto Pinedo como Dujo, y se produjo un acalorado debate en el Senado, que terminó primero con una agresión a Lisandro de la Torre, y terminó con Lisandro de la Torre en el piso. Fue a su ayuda un senador y compañero de Lisandro de la Torre, llamado Denso Bordavere, y dentro de ese tumulto, un matón a sueldo, que era un comisario del Partido Conservador, o del Partido Demócrata Nacional, intenta asesinar, todo esto en el Senado, intenta asesinar a Lisandro de la Torre, y termina matando al compañero, es decir, Enzo Bordavere. Fíjese con un hecho absolutamente nefasto dentro del propio Senado, en el marco de esta denuncia, asesinato, o asesina, mejor dicho, a Enzo Bordavere, ¿Se entendió? Bordavere, compañero de Lisandro de la Torre, ambos del Partido Demócrata Progresista, es decir, del Partido Opositor a esto. Denuncian hechos de corrupción, y en ese acalorado debate, donde estaba presente el Ministro de Economía, y el Ministro de Agricultura, los principales señalados por este hecho de corrupción, terminan asesinando a Enzo Bordavere, en manos de un matón a sueldo del Partido Oficialista. ¿Sí? Bien, esta es una de las consecuencias, digamos, de la corrupción, en realidad, además de una consecuencia, es un claro ejemplo de otra característica que se da en esta etapa, que es la corrupción, ¿sí? Que se va a dar en todos los ámbitos, tanto en el ámbito político. ¿En los votos, profe, no? ¿Cómo? ¿En los votos hubo corrupción también? Sí, eso ya lo mencionamos como fraude... Ah, vos lo llegaste tarde. El fraude electoral, que fue también sistemático en la década del 30. El ámbito policial también, va a estar sumido en la corrupción. ¿Sí? Teniendo en cuenta el lot del ámbito político, no solamente va a ser, va a estar vinculado los hechos de corrupción al Partido Oficialista, sino también, por ejemplo, en distintas partes de la década, sectores radicales también. ¿Sí? Profe, ¿eso de policial es lo de la sección especial? En realidad, la sección especial, digamos que era una... A ver, la sección especial era un sector de la policía encargado de perseguir a opositores políticos y torturarlos. Yo no llamaría tanto corrupción, ¿sí? Pero, o sea, por lo menos no lo estoy poniendo ahí, yo creo que es más bien brutalidad policial. Pero lo que me refería con el ámbito policial es la corrupción como la conocemos hoy en día. Cierto pago de coimas, por ejemplo, a la policía para mirar para otro lado y dejar que funcionen distintos negocios clandestinos. ¿Sí? A eso me refería. ¿Y quién generaba esta corrupción, profe? Y bueno, en este caso, cuando el ámbito político es corrupto, siempre baja esa línea de corrupción del todo vale. ¿Sí? Digamos que esta corrupción va a generar a nivel político, bueno, vemos negociados, fraude y demás, y a nivel más social va a generar un crecimiento de la delincuencia, no solamente la delincuencia local, sino ya una delincuencia más con bandas organizadas, al estilo de la mafia italiana, con, digamos, un líder, con pistoleros al servicio de ese líder, con distintos negocios controlados mediante el miedo por esa banda, por ejemplo, al estilo de la mafia italiana, ¿sí? Van a surgir... ¿Nada que ver, profe? ¿Cómo? ¿Los caras pintadas? ¿O nada que ver? No, no, nada que ver. Los caras pintadas son de la década del 80 y son militares. Bandas organizadas, ¿sí? Al estilo de la mafia, va a ser una época donde van a surgir distintas redes de trata, ¿sí? No sé si vieron, hace un par de años en... Bueno, también es muy frecuente verlo en... en... ficciones de la época, pero siempre en la década del 30 se visualiza parte de la vida en prostíbulos, ¿sí? También era muy frecuente, era muy abundante la cantidad de prostíbulos en... en las grandes ciudades. Y hace un par de años Canal 13 se hizo una ficción ambientada en los años 30 donde se veía la vida de una polaca que vino engañada, ¿sí? No quiero decir que veía la novela, pero en realidad sí, digamos que de radio con la veía. Exactamente, la polaca que era la China Suárez, bueno, el personaje de la China Suárez está inspirado en un personaje real, ¿sí? Que es de una polaca que vino acá engañada y que terminó siendo víctima de una red de trata. ¿Sí? Este... Bueno, obviamente la policía colaboraba con esas redes de trata haciendo este... haciendo vista gorda, por decirlo de alguna manera. y va a ser digamos la prostitución va a ser muy abundante, va a ser digamos moneda corriente en aquellos años. También el juego clandestino. ¿Sí? Las redes de trata en algunos casos van a estar muy potenciadas por la trata de blancas de Europa del Este, por ejemplo la polaca pero también rusas, judías que venían escapando de la mala vida en Europa y venían acá las traían engañadas y las hacían ejercer la prostitución. Sí, es decir, va a ser a nivel delincuencia van a ser también años muy muy malos para lo que es el país. Bien, ya más o menos para ir redondeando tenemos distintos aspectos 1938 otra vez con fraude el presidente de las elecciones presidenciales la gana Roberto Marcelino Ortiz del mismo partido pero tenía una mirada distinta más allá de que había llegado al poder por fraude quería de alguna manera empezar a limpiar digamos los procesos electorales y era formado parte de un sector de la política que veía la necesidad de generar cierto consenso en la población se empezaba a generar en algunos sectores si bien no era tan real el temor pero se empezaba a generar el temor de el crecimiento del comunismo en el país y otra vez empezaba a surgir el miedo al comunismo y frente al comunismo la principal solución que se visualizaba era no eliminar por la fuerza el comunismo sino tratar de mejorar un poco la calidad de vida de los obreros precisamente para que no se vieran atraídos por estas ideas eran algunas ideas que tenían cierto sector y que después va a llevar a los militares a realizar un nuevo golpe de estado bien más allá de su idea de blanquear los procesos electorales en 1940 tiene que dejar su cargo porque se enferma de diabetes deja su cargo debido a una diabetes por la cual de hecho falleció un par de años después y el que lo sucede es el vicepresidente Ramón Castillo que este sí era un amante fanatizado del fraude y deseaba mantenerlo y de hecho lo sostenía en las distintas elecciones provinciales de aquellos tiempos ¿sí? bien tenemos entonces una situación social donde hay muchos más obreros industriales insatisfechos por su calidad de vida ¿sí? con el fantasma del comunismo ahí merodeando con cierto temor de las clases dominantes ante esta digamos esta cercanía que podía esta atracción que podía llegar a generar el comunismo esta creciente clase obrera creciente en cuanto a cantidad ¿sí? por el otro lado tenemos una sociedad que lógicamente descree ya de los políticos por todos estos hechos de corrupción que viven a diario ¿sí? es más o menos la es más o menos el pensamiento que se va teniendo en esta época ¿sí? el contexto digamos que se vive y frente a esto para las elecciones de 1943 ¿sí? que iban a terminar el presidente iba a asumir 1944 Castillo propone a como candidato propone como candidato a Robustiano Patrón Costas sí vamos a sintetizarlo en Costas Robustiano Patrón Costas que era un empresario tabacalero y gran terrateniente interés alta abiertamente amigo del fraude ¿sí? y lo que es más fundamental es que tenía distintos contactos en Estados Unidos ¿sí? muy contactado muy vinculado a Estados Unidos y es una etapa donde desde distintos sectores entre ellos el ejército se va a empezar a mirar con malos ojos esta marcada dependencia que tenía Argentina de los países de la grande potencia ¿sí? en su momento era una dependencia enorme con Inglaterra pero también estos sectores nacionalistas van a condenar la posible dependencia con Estados Unidos es decir se trata de fomentar cierta independencia económica o cierta autonomía económica ¿sí? uno de esos sectores que no ve con buenos ojos la posibilidad de que en el futuro asuma un candidato con vínculos con Estados Unidos es un sector del ejército ¿sí? que se va a agrupar en una logia secreta llamada Grupo El Gou Grupo de Oficiales Unidos ¿sí? en realidad es como la es como la la denominación más difundida pero no no tienen claro no está del todo claro si realmente era así pero sí que se llamaba Gou y la sigla era Gou y algunos van cambiando estas palabras pero la más difundida es Grupo de Oficiales Unidos ¿sí? es una logia militar secreta uno de los ideólogos del Gou es Perón que va a empezar a crecer políticamente ¿sí? el Gou si bien tenía distintas posturas dentro del Gou convivían distintas ideas la fundamental era dentro del Gou la idea primaria era el nacionalismo ¿sí? el anticomunismo y también anti imperialismo es decir por un lado se ponían al comunismo y tenían temor a este crecimiento del comunismo en el país y también se oponían a esa dependencia excesiva en cuanto a la economía de los de las grandes potencias ya sea de Inglaterra o de Estados Unidos por lo tanto esta idea de que asumieron sucesor con fuerte contacto con Estados Unidos no le simpatizaba mucho al Gou y en algunos sectores también del Gou lo que reinaba era el ultracatolicismo y es decir va a tener cierto vínculo con la iglesia ¿sí? dentro de ideas mejor dicho dentro del Gou reinaban distintas ideas ¿sí? y este grupo de oficiales unidos va a propiciar un nuevo golpe golpe de estado en este caso contra el gobierno de Castillo en 1943 precisamente para evitar esas futuras elecciones donde mediante el fraude seguramente vencería Patrón Costas que era el que tenía vínculos con fuertes vínculos con Estados Unidos ¿sí? también está en ese momento la influencia de la Segunda Guerra Mundial esto ya para redondear que trajo divisiones en el pensamiento argentino algunos vinculados a Estados Unidos lo que proponían era declarar de la guerra Alemania Italia Japón ¿sí? es decir salir de la neutralidad de la que estaba Argentina mientras que otros sectores entre ellos sectores del ejército propiciaban la neutralidad de Argentina la guerra que muchos veían como un guiño a los regímenes fascistas ¿sí? a Italia Alemania y bueno y el imperio del Japón ¿correcto? el tema de la Segunda Guerra Mundial va a generar distintas posturas distintos debates sobre qué hacer si declarar la guerra a este ponerse en favor de los aliados es decir Estados Unidos Inglaterra o mantener la neutralidad lo que muchos señalaban como una colaboración de alguna manera con el con los gobiernos fascistas ¿sí? bien mediante este golpe va a surgir la figura de Perón en principio como en principio del departamento de trabajo y va a ir vamos a ir viendo que va a ir creciendo paso a paso y adquiriendo o sumando nuevos cargos hasta finalmente llegar a ser presidente bien ¿se entendió? ¿alguna duda? sí se entendió pero fue bien perfecto entonces tenemos para cerrar tenemos una clase obrera que ha crecido en cuanto a número en cuanto a cantidad una industria que ha crecido pero ha favorecido a los empresarios y no a los obreros y por lo tanto tenemos una clase obrera descontenta que va a reaccionar de una manera muy lógica cuando llegue Perón y le empiece a de alguna manera empiece a tomar medidas que van a mejorar su calidad de vida y su sus condiciones laborales si digamos en este marco donde surge es un marco casi ideal para la figura de las ideas del Perón ¿correcto? bien si no hay dudas cerramos ¿se entendió todo? yo profe no tengo dudas al menos ¿todo claro? sí profe bueno listo entonces que tengan un buen fin de semana nos vemos espero los trabajos que restan y bueno mañana seguramente habrá sorteo del grupo que le toque ok ¿qué pasa? ¿qué se ríe? bueno este vamos nosotros me parece ya vamos tachando grupos ya no queda ninguno ¿no? te toca en cualquier momento ¿y uno somos? ¿y uno? ¿somos el grupo uno de nosotros? tipo uno con Cristian y Belén tenemos a Cristian ya está es un afano eso nada esa tenemos a Cristian bueno perfecto ese es como Bill que video lo hace el N cabrera mal compañero que sufre gracias 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 Gracias.